Uh, está tocadísima, mierda ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Mira, yo estoy tocadísimo, me dice tirar una ¡CORRESÉ! ¡Corre, güne, corre! ¡No, güne, no, güne, hacia atrás! ¡Ya tuve! ¡No, güne! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Ay, no! Por favor, no, por favor, no ¡Ya tenemos que morir capo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Que quie?! ¡CaCO! ¡CaCO! ¡CaCO CONTRA! ¡Cállate, cállate, cállate!